¿Qué es la alimentación y la agricultura? ¿Cuánto es el combo de la hamburguesa de la cadena que se tiene como la primera alternativa cuando se anda en la calle y no se da a qué comer? Pues que en esa cadena momentáneamente no haya papitas fritas. Y eso, que es un fenómeno que tiene explicaciones determinadas, podemos estar de acuerdo no con ella, pero es un fenómeno equis. Eso es confundido o vendido como si se tratara de hambre. ¿Qué es lo que mueve? Ignorancia, ignorancia. Hambre es lo que mueve a centenares y a miles de españoles a hacer colas larguísimas, expulsados por el desempleo, por el desahucio, en lugares donde se acumula la basura y deben ellos entonces buscar el alimento entre la basura.